Este sexto rally de compras que se desarrolla bajo el lema Si compras en tu pueblo ganamos todos, se prolongará del 9 de marzo al 9 de abril. La iniciativa, puesta en marcha por la Asociación Empresarial de los Palacios y Villafranca, ASEPAVI, junto con la Delegación Municipal de Comercio, cuenta con la participación de un total de 26 establecimientos de nuestra localidad, que son los siguientes. Menaje Distinguido, Modas Tú y Yo, Manolo Ruiz, Calzados María Málaga, Arcángel Moda Infantil, ReparamosTuMóvil.com, Remolones Moda Infantil, Real 7 Platería, Bazar Los Palacios, Lolita, Modas Anas, Galería Santiago, Cuca, Moda y Complementos Direme, Maricarmen Regalos y Decoración, Rocío Ruiz Mumía, Colchonería Distinguido, Estilo y Modas, Íntimas Woman Lencería, Buble, Joyería Parejo, Calzados Gil, Zamoratec, Juguetería Papuscas, Belísima Novias y Opticalia. Todos estos establecimientos disponen de unas huchas donde cada vez que un cliente haga una compra o adquisición, depositará una papeleta con sus datos personales para entrar en el sorteo de un premio de 2.500 euros. El ganador del rally deberá gastar esa cantidad en una sola jornada, haciendo compras en los establecimientos participantes por valor de 95 euros en cada uno de ellos. El sorteo está previsto para el día 13 de abril. Como establecimientos colaboradores de este sexto rally de compras están Valdez Perea Autos de Ocasión, Isabel Guarnido Centro de Belleza, Las Moreno, Restaurante Manolo Mayo y Peluquería y Estética Sacri.